La Navidad se acerca y con ella todas las actividades del Festival Luces del Valle. La edición 2016, la número 13 en la historia del evento, fue presentada por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón y el Comité Organizador. Desde la iluminación del árbol el próximo 26 de noviembre, pasando por la noche cultural, el tope, el desfile, actividades deportivas y el cierre el 31 de diciembre, es la agenda para un evento que promete ser de lo mejor y que está sostenido por el esfuerzo de muchas personas. Muy importante, de eso se trataba el día de hoy, decirles de cómo va a estar conformado el Festival Luces del Valle este año, el montón de actividades diversas que están para todo tipo de personas, para todas las edades, que es lo que queremos, que lo compartan con las familias, que sean los niños, que es en PZ, de veras que inicia desde las 7 de la mañana hasta medianoche, nos vamos en más de la medianoche para toda la familia, es una actividad de veras que conlleva mucho trabajo, pero de veras la dedicación que le vamos a dar, sinceramente lo hacemos con todo el corazón. La organización destaca que es un trabajo de mucha gente, un alto porcentaje de personas de la Municipalidad intervienen en esta organización. En cuanto a la organización, como lo dijo el señor alcalde, no solamente la comisión del Festival, no solo somos nosotros cinco, sino es casi el 90% de la Municipalidad que trabaja en estas actividades, pero básicamente yo creo que todo, gracias a los cuerpos de seguridad también, es que podemos hacerlo. El tope nocturno tendrá como dedicados a los diputados de Pérez Celedón, Marvin Atencio, Otón Solís y Doña Rosy Vélez Ramos. Sí, para la comisión organizadora pensó en ellos de veras como dedicados del tope, pero invitados especiales en todas las actividades. Estamos listos, ya está listo el caballo y aquí con los detalles del vestuario para ese día, y contenta, muy satisfecha porque en el 2003 que iniciamos con esta tradición del tope, fue tanto trabajo de una comisión. Carrosas, bandas, comparsas, porrismo y muchas cosas más componen el desfile el próximo 3 de diciembre desde las 6 de la tarde. Además, repasamos que la iluminación del árbol será el 26 de noviembre, la noche cultural el 1 de diciembre, el tope nocturno y de caballitos de palo el 2 de diciembre, el 3 el desfile Luces del Valle, el 10 de diciembre tendremos la carrera nocturna y también la infantil, y el 31 de diciembre quédese en PZ.